Hola, yo soy Inma, llevo 17 años en la Universidad de Madrid. Empecé de becaria. Llevo 8 años en el BTI. Actualmente ayudo a los alumnos, a los profesores, a los padres, corrijo los exámenes, tengo el trato directo con los proveedores y ayudo en todo lo que puedo a todo el equipo, a Gabi. Y ese es el día a día. Pues yo soy Eva, llevo 8 años trabajando en el Departamento de Informática y a lo que yo recibo, o sea, tengo una herramienta que es el Gira y es donde coordino todas las incidencias informáticas que entran en el departamento. Las reparto y coordino que todo esté funcionando hoy. Y eso es lo que hago yo. Hola, soy Héctor Molina y llevo trabajando en el Departamento de Informática desde el 2005. Me encargo fundamentalmente de coordinar técnicamente los espacios singulares y colaborar en lo que se me pide. Normalmente trabajamos desde una aplicación que nos administra todas las incidencias y trabajamos para dar un servicio técnico a todo el personal de la universidad. Buenos días, soy José Manuel Orcarros, pertenezco al área de desarrollo de aplicaciones y soy lo que viene a llamarse el DBA. El que debe hacer algo, pero bueno, técnicamente se llama Database Administrator, Administrador de Bases de Datos. Y llevo aquí en la Universidad de Francia, en la Vitoria, desde febrero del 95. Allá cuando se juntaron las aguas, esto empezó a arrancar y estaba yo por aquí. Bueno, pues yo soy José Antonio Enrío García, pertenezco del Departamento de Informática y, bueno, vas en concreto al área de desarrollo de aplicaciones. Actualmente estoy desarrollando una aplicación de gestión de recursos docentes y, bueno, mi llegada aquí fue hace aproximadamente dos años y medio y, bueno, me surgió una oferta de trabajo y a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la docencia y todo lo relacionado conmigo y a día de hoy pues estemos contentos con el equipo humano, con el Departamento y con la Universidad de Francia. Buenas, soy Carlos, llevo 13 años en la Universidad. Mi función prioritaria es dar soporte a los usuarios VIP, sobre todo directores del Departamento de Enviemás. Y de todas las funciones, llevo el soporte de toda la gestión móvil y la Universidad, la Berry, el Ford y demás, aparte de otras funciones. Hola, buenos días. Mi nombre es Félix Sanz. Trabajo en el área de aplicaciones de la Universidad del año 98. Mi labor, fundamentalmente, gira en torno al soporte funcional de la herramienta de gestión académica que se llama Universitas 21 y algunas también de los servicios que ofrecemos a través del portal universitario como la matrícula o la firma digital de las altas de profesores. Buenos días, soy Juanjo, llevo unos cuatro años en la universidad y principalmente estoy encargado de ir allá donde hacen falta los problemas de día a día de todos nuestros usuarios, bien sean aulas, alumnos, personal, administrativo, etc., pues a solventar todos esos pequeños problemas que surgen relativos a la informática. Soy Beatriz, llevo unos cinco años en la universidad, principalmente me encargo del auditorio que es donde se hacen las diferentes conferencias o programaciones de los alumnos y luego además soy apoyo en mi formación. Hola, me llamo Javier, trabajo aquí en la Universidad Francisco de Vitoria y bueno, de informático y llevo ya seis años aquí y nada, todo muy bien.